Ella fue única y sus amigos también. El Museo Casalis de Salamanca se detiene en esta exposición en la relación de Coco Chanel con grandes artistas de su tiempo. Porque en el arte ella también apostó por la innovación, por la vanguardia. Fue amiga de fotógrafos como Man Ray y Cecil Vuitton, entre otros, y de artistas como Stravinsky, Cocteau y Dalí, en cuyas obras influyó. También diseñó el vestuario de ballets del ruso Diaghilev, de cuya escenografía se ocupaba Picasso. María Oropesa es comisaria de la muestra. Aquí la vamos a tratar porque creo que es quizá la faceta menos conocida como mecenas, como la persona que ayudaba a esos artistas que ahora vamos a poder ver. La consagración de la primavera de Stravinsky fue posible, por ejemplo, gracias a la financiación de Chanel. En el recorrido también diseños y algunos de los aromas más representativos de la creadora, así como proyecciones sobre su vida y documentos inéditos. Testimonios de una vida valiente, rica en experiencias, en creatividad y en amigos.